¡Qué lindo Pony! Es tan hermoso y lindo, hay como de felpa y tiene una tienda linda. ¡Oh, Dios! ¡Sí! Y estoy en la playa. ¡Qué mala leche! ¡Qué mala leche! Hola, Adreclora. ¡Pipipipipipipipipip! ¡Eres así que subís! ¡Llévame a casa, Klopp! De acuerdo, amiga. De acuerdo, amiga. ¡Tara, tuta! Mejor vamos a otro lado, Klopp. ¡Oye! ¡Un poni se puso en nuestro camino! ¡Tienes que esquivarlo! Si lo esquivo, estaremos en problemas. ¿Qué importa? Tenemos que repasarlo. O si no, le tocamos bucina. ¡Pip, pip, pip! ¡Ya se fue, Klopp! ¡Podemos irnos! De acuerdo. Klopp, no estamos muy lejos de casa. No estamos a unos kilómetros. ¿Lo ves? Sí, lo veo. Pero parece que no están viendo este lugar. ¡Qué más tarde! Tengo que soportar sobre esto. ¡No vamos para atrás! Oye, pero todavía no estamos en la playa. ¡No estamos! ¿No lo veis? ¡Eres un maníaco! Tenemos que ir para esa dirección. ¿Seguro? De acuerdo. Pero me da un poquito de miedo. ¡Vamos! ¡Alto! Necesito su licencia de registro. No tenemos ningún registro. Lo tengo guardado. Pues, que me lo den, ¿sí? ¡Quierta! Necesito que me lo den. O si no. Ya verán. Toma. Gracias. Pasen. ¡Gracias! 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 La antena se está saliendo. Importa. No más importa es que nos bañemos de aquí. ¡Gracias! 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 ¡Uy! ¡Me dejó abandonada! ¡No! Está ya, está ya, claro Llápame así, sea lo que sea De acuerdo Se cayó algo ¿Qué más da? ¡Vamos! ¡Dracula, ahora! ¡Vamos! 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 ¡Ya llegamos a casa! ¡Qué suerte! Vete, por favor De acuerdo, Clark Me voy a dormir ¡Sí!